Seguimos aquí en el octavo foro de marketing y ventas de Astudestico, de la Asociación de Desarrolladores de Tiempo, compartido con Miguel Osuna, quien ya, me decías, tienes cuántos años en este negocio. 36 años en la industria. ¿Cómo es que entras al negocio? Muy interesante, yo estaba estudiando en la Ciudad de México, y nos invita, la forma en que reclutaba la industria antes, las grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ponían anuncios en el periódico, en inglés, que si querías ganar tantos dólares, y entonces yo vi un anuncio que te ofrecían ganarás de cuenta 500 dólares a la semana. Y dije, ¿what? Pues claro que me interesa. Entonces, te reclutan, te entrenan, y órale, te pueden aprospectar. Y tú dices, ay, voy a barrar billetes, pero no, es muy difícil la prospección, pero si logras vencerlo, o aprender más bien a hacerlo, te puede ir muy bien. Y fue así como empecé. Oye, y a lo largo de estos 36 años, ¿has notado cambios importantes en cuanto a la forma de acercarse a los prospectos, al estilo de ventas, a los productos? Sí, notablemente uno de los más grandes cambios que te puedo decir es la profesionalización de la industria. Por ejemplo, foros como el que estamos presenciando ahorita, hacen que las personas se empiecen a volver menos rudos y más técnicos. Aprender que mientras mejores estudios, etc., te puede beneficiar en las ventas. Y hoy por hoy tenemos arquitectos, ingenieros, restauradores de arte, artistas, bueno, you name it, ¿no? Ahora, un común denominador quizá, pienso yo, es la empatía que se debe tener. Hay que conocer un poquito de la psicología del cliente, también del lenguaje corporal, todo lo que se ha hablado aquí. ¿Qué tan importante es esto para los que quieren ser mejores en esta industria? Mucho, muy importante, porque al final del día son herramientas que te ayudan a hacer tu trabajo de una mejor manera. Oye, y en este foro en particular, ¿cómo lo has visto? Maravilloso. En verdad que a mí me toca ir a muchas convenciones, foros y todo, referentes de la industria, y me sorprendí con este foro porque está muy punta de lanza, todos los temas que vimos son muy actuales. El panel estuvo formidable, Álvaro, Rodrigo, en fin, muy bueno. Y obviamente Shari Leviting que está a punto de entrar, la verdad es que ella es una de las anclas, ¿no? Platicamos con ella hace un momento. Ah, muy bien. Nos habló mucho de todo este entusiasmo que trae. Y de hecho le preguntamos, y me gustaría también saber tu opinión, ¿qué tanto ha cambiado esto de la inteligencia artificial y de la tecnología, de que pues ya el tema de socializar con el cliente ya se ha perdido un poco? ¿Crees que esto ha mermado un poquito el tener esta mayor empatía con los prospectos, con la gente? Yo creo que es un arma de dos filos, porque la inteligencia artificial te puede ayudar, por ejemplo, a hacer un pitch muy bueno, a utilizar mejores palabras, en fin, ¿no? Pero hay que saberlo utilizar porque no es 100% confiable. Un resultado que tú puedas meter en ChatGPT o TinyWow, etc., todas las que hay ahorita, no necesariamente te va a generar algo que sea cierto. Puede caer, y ahí tiene el warning, ¿no? Cuidado que las respuestas pueden no ser las correctas, pero tenemos que aprender a utilizar esta tecnología a nuestro favor. Yo la utilizo y la utilizo seguido. Por ejemplo, en mi trabajo para la creación de contenidos, para investigar, pero necesitas aprender a utilizarla, como cualquier otra herramienta, ¿no? Si tú agarras una sierra eléctrica, pero no la sabes usar, te vas a cortar. Entonces, yo así lo veo, sí nos va a ayudar muchísimo. Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje a los que quieren entrar al negocio y a los que ya están y que todavía no les dan los resultados que quisieran y pues a los que ya están consolidados? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, número uno, que no tengan miedo, pero se necesitan personas ambiciosas, carismáticas, que tengan una mentalidad positiva, una buena actitud. Esas gentes que buscan el cómo sí, no el cómo no. Y gente muy tenaz, muy persistente. Si no tienes cualquiera de esas cuatro y quieres entrar, desarrollala. Y si no la puedes desarrollar, mejor ni la entres, ¿no? Y si estás así como que empezando, piensa en esas cuatro y desarrollalas y te ven muy bien. Muy bien. Pues, Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Encantado. Que te vayan, estoy a tus órdenes. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Gracias. Gracias.